Compartir con toda la población de Nuevo Laredo una ceremonia tradicional maya, que es para los que los estamos convocando ahorita, para invitarlos también a ustedes como medios para que nos acompañen. Este es un ritual que se realiza en Mesoamérica desde hace más de 3.000 años, solo que por algún tiempo, por la conquista y todo esto, pues comenzó a quedar un poco rezagado este tipo de actividades. Pero es realizar estudios de investigación de campo en las montañas y en la sierra de Guatemala, pues nos damos cuenta que allá en Chiapas, Yucatán, Mérida, Oaxaca, estos rituales se siguen haciendo. De alguna manera un poco, se hicieron un poco como a escondidas para mantener la cultura, pero hoy día, a partir de que ya hay una apertura de conciencia en la humanidad, en los pueblos y en los gobiernos, pues esta actividad se va a presentar también ahora en este caso en la vía pública para toda la población que quiera participar. Esta ceremonia lleva como objeto pedir también por la paz, la tranquilidad y la armonía de los pueblos. Por eso, precisamente, lo vamos a aprender, ese fuego ceremonial es un fuego sagrado, que se va a iniciar precisamente al caer el sol, en el ocaso del día sábado. En ese momento vamos a invitar a todos los que quieran participar a entrar a un círculo sagrado, que se va a hacer ahí un altar en la explanada independencia. Y a partir de ahí vamos a hacer lo que es la salutación a las siete direcciones, que es al norte, sur, este, oeste. También se saluda al corazón del cielo, al corazón de la tierra y al corazón que todos nosotros llevamos. Por eso, en las culturas ancestrales se hace a partir de esas direcciones, las siete direcciones. ¡Gracias!